Oh, ya arruiné todo él y mi posa estuvo demasiado intensa. Iré en cuanto acabe el juicio. Debemos examinar a Enrique, pero descuida a una amiga conquistó a un chico en la película de La bruja de Blair y llevan tres meses. ¿En serio? Ay, qué alivio. Bien, adiós. Adiós. No me hagas ese ruido con tus zapatos caros, muñeca. No son caros. Emmet. Es gay. Enrique es gay. ¿Qué? Warner, ¿qué clase de zapatos son estos? Ah, parecen negros. ¿Ves? ¿De qué hablas? Enrique es gay, no es amante de Brooke. Todo está planeado. Espera, espera. ¿Cómo sabes que es gay? Los gays saben de diseñadores, los hombres no. ¿Sabes qué? Una vez olvidó una cinta de chair cerca de la piscina. Bueno, aprecio su teoría, maestra, pero tengo un juicio por asesinato que atender. Emmet. De acuerdo. Me encargaré de eso. Gracias. Está bien. La corte entra en sesión. Señor Salvatore, ¿tiene alguna prueba de que usted y la señora Windham tienen un romance? Solo amor en mi corazón. Bueno, si esa es la única prueba que tiene, su señoría, creo que he terminado. Puede retirarse. Quisiera hacer unas preguntas, su señoría. Solo dame dos minutos. ¿Alguna vez llevó a la señora Windham a cenar? Sí. ¿A dónde? A un restaurante en Concord donde nadie nos conociera. ¿Y cuánto tiempo estuvo acostándose con la acusada? Tres meses. ¿Y el nombre de tu novio es? Chuck. Gracias. Silencio. Silencio. Discúlpeme, discúlpeme. Sí, señor Salvatore. Me confundí. Verá, escuché que usted dijo amigo. Chuck es solo un amigo. Ah, de acuerdo. ¡Imbécil! Chuck, espera. Silencio en la corte. Siéntese, señor Salvatore. Silencio. Silencio en la corte. Silencio. Gracias. Vaya. Buenas noches. Buenas noches. Eli, Callahan quiere verte antes de que te vayas. ¿En serio? Sí, ya le llevé café, pero tal vez quiere unas rosquillas. ¿Quieres ayuda? No, estoy bien. De acuerdo, adiós. Gracias. Pase. Hola. Hola. Siéntate. Bien. ¿Todo está bien? Seguiste tu intuición hoy. Y... Viste en el blanco. Debí escucharte. Gracias. Respecto a la coartada... Lo siento, pero... Estoy impresionado de que tomaste la iniciativa de ir allá y conseguirla. Eso hace un buen abogado. Y al final ganaste la confianza del cliente. Es lo que hace un magnífico abogado. Eres lista, Eli. Más lista que muchos en mi clase. Vaya. Creo que es hora de discutir el rumbo de tu carrera. ¿Has pensado en ser una... Ah. Vaya. Vaya. Gracias por ver el video.